Cerramos la mesa de hoy con otros temas por la vía de telegramas. Luis, ¿tiene uno? Bueno, simplemente recordar el fallecimiento del padre Uberfil Monzón, digamos que en estos últimos días de su vida debe haber estado, digamos, contento con la transformación que está transformando el padre y el papa Francisco a la iglesia y bueno, y las últimas resoluciones que vimos en el sínodo, digamos, que realmente implican un cambio importante, implican retomar con fortaleza los principios de la iglesia latinoamericana. ¿Otros temas que ustedes tengan? Lo que decía al principio en última intervención, lo interesante de las elecciones que sucedieron en otras partes. Destaco en particular lo de la alcaldía de Bogotá, que fue un cimbronazo bastante fuerte, fue algo bastante complicado. Y después, lo último, lo que sucedió en Polonia, que también Emiliano, tú lo nombrabas, gana un grupo bastante anti-europeo dentro de todo, que no tiene mucha afinidad con la Unión Europea. Entonces, son cambios que también cabe la pena mirarlos, tenerlos en cuenta y que en realidad, que no nos obnubilemos solo con Argentina, que hay otras cosas que están sucediendo en el mundo. Sí. Cambios que van a tener coletazos, ¿no? No quedan allí, simplemente la anécdota electoral. Una postilla sobre este último tema. A mí no me resulta indiferente quién gana en la Argentina. No soy un admirador de Macri, ni nada que se le parezca. Si soy un ferviente entusiasta de un triunfo opositor en la República Argentina para los intereses del Uruguay, porque creo que no ha habido nada más nefasto para los intereses de nuestro país que estos casi 12 años de gobierno kirchnerista, puentes cortados, restricciones a las importaciones, problemas en el dragado, en el relacionamiento político internacional. Creo que es saludable para el país que haya un cambio de gobierno. Yo simplemente no coincido contigo, nada más. ¿Otros? No, yo también no creo que Macri sea una... Es más, no creo que tenga las condiciones para gobernar a Argentina. No él personalmente, sino lo que él representa. Es mi impresión. Y Scioli es raro también, ¿eh? Scioli es bastante raro. O sea, hay que ver. Es un personaje que no tiene un discurso bien formado, no tiene un apoyo de base del kirchnerismo. Y no sé, estemos atentos al electorado y los movimientos de masa. Me parece que va a ser la clave ahora, porque ahora los liderazgos provinciales no sé cuánto pueden llegar a pesar. Y en función de nuestro país, pensemos qué política económica van a seguir en la medida que esa no nos afecte en lo posible. Gonzalo Baroni, Felipe Schipani, Benítez Artú, Luis Polacov, gracias por acompañarnos esta mañana en otra de nuestras mesas. Muchas gracias. La conversación va a seguir, por lo visto. Hay algo que Luis quiere comentarle fuera de micrófono. Que quedó pendiente. Noticias. El lunes que viene les contamos. El lunes les contamos qué era. Vienen las noticias actualizadas con Romina Andrioli a media mañana. Y después, después averiguamos a propósito de Ingeniería de Muestra. La relación entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y la sociedad. Después, te voy a todo. ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina